Decirte lo mucho que te quiero, lo mucho que te da Oye, oye, ya no pude encargar Y te voy a buscar, así, con el corazón de la alma ¡Como dice mi hija! Dame la vivís y chingue, o te va a darme el cuerpo No te falta, eres tú Uno al fin y de diez, la luz en la mañana Sustos lo pecan, y te va a darme la cabeza con un Navidad Y mi hija sin oscura, chingos, metros, picarincha y ochintín No va a dorar No apuente en silencio y me trago, y me trago y me despido por Recibe, ¡como dice! Que tú vas a comprar ¡Ay, hombre! Y sigue a la cúpula ¡Bienvenidos, bienvenidos a la pista, la pista de baile! Esto es Zumba Hoy, hoy he pedido a decirte lo mucho que te quiero, lo mucho que te amo Hoy, hoy ya no pude cantar y te vine a buscar así con el corazón y el alma Hoy, hoy, hoy ya no pude cantar. 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 No hablo de paz, eres tú. Cuando alguien termine el tiempo, la luz de la mañana, que entra con mi ventana. Y cuando tuve a ti, no le toquen caritas, yo sin ti, digo cuando más. Rojo de silencio y de radio al mundo, porque sé que no vas. ¡Ayúdame! ¡Combia! ¡Combia! ¡Bienvenido en la madrera y todos los peores y su vecino a celebrar este hermoso día, tu padre! ¡Felicidades a todos dormís! Hoy, hoy, me vengo a decirte lo mucho que te quiero y lo mucho que me hagas. Niño, te amo y ya no pude ganar Y quería buscar el nacimiento del corazón de la mano ¡Vamos, dice niño! No puedo vivir un fin de ser, no puedo ganar el cuerpo No puedo ganar el plan, eres tú Un macho que vive quieto, la luz de la mañana, que trajo mi ventana Niño, te amo y no puedo vivir Niño, te amo y no puedo ganar el plan, eres tú Un macho que vive quieto, la luz de la mañana, que trajo mi ventana Niño, te amo y no puedo ganar el plan, eres tú Niño, te amo y no puedo ganar el plan, eres tú ¡Eso, no tengo ganar el plan! Sigue recibiendo, una tras otra Haciendo palmas arriba, haciendo palmas a las mujeres Va a meter la mujeres con palmas arriba Palmas, palmas, y que se escuchen de grito en la soltera La sirenita que dice ¡Ay, hombre! ¡Puña, puña! Me he anunciado con el bordo de la santa En la barra de la bellísima sirena Para ver más que vací la tradición de la santa Y nos tratamos de la fuga de caleta Pasando grande en meses, sin ninguna novedad De las heridas, de los tres, de los dos, de la verdad ¿Cómo dice? Me he anunciado con el bordo de la santa Con el bordo de la santa Con la cara que ha crecido Que se nos volaría a pensar Me he anunciado con el bordo de la santa Me he anunciado con el bordo de la santa Con la cara que ha crecido Que se nos volaría a pensar ¡Ay, hombre! Y llegaron los traviesos Desplata el premio de Cuyi ¡Ay, hombre! En la mañana que saltamos los dolores Me convocaron a la cuesta de mi pelo Se me pensaba que la gente de los dolores A la sirena me contiene de ser Como ninguno me teñera Me mandaron un bucilar Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad ¿Cómo dice? ¡Ay! Mi moto chilenito Junto al año de casado Con la cara de almerito Pero con la de pescado Mi moto chilenito Junto al año de casado Con la cara de almerito Pero con la de pescado Y arriba las mujeres Las mujeres Las mujeres Las mujeres Esa venga Con elimiento de cintura Para Freddy y sus amigos Una mañana Me tomaban soltando los dolores Me convocaron a la cuesta de mi pelo Se me empezaba que la gente de los dolores A mi sirena me cambiaron de ser Que el monito no me viera Me mandaron a fusilar Cuando aparece mi sirena Pero de toda la verdad ¿Cómo dice? ¡Ay! Mi moto chilenito En su baño de casado Con la cara de almerito Pero con la de pescado Mi moto chilenito Con la cara de almerito Con la cara de almerito